Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar Desde que inició su carrera como solista, Cristian Nodal siempre ha demostrado no aparentar su edad. Recordemos que su primer sencillo, Adiós Amor, publicado en 2016, lo lanzó a la fama a nivel internacional con el que se consagró como artista revelación. Adiós amor, me voy de ti Por esos tiempos veíamos en los escenarios a un Cristian sin ningún tatuaje en la piel. Sin embargo, conforme su éxito iba creciendo, empezó a presentar cambios muy notorios, tanto en su forma de vestir como en su apariencia. Pero está más que claro que Cristian Nodal no le teme a las críticas por su físico, ya sea por un nuevo color de cabello o los casi intocables tatuajes que tiene en el cuerpo. Esa es revolución, ¿no? A mí me encanta la idea de revolucionar todo, todo, revolucionar en todos los sentidos. Como por ejemplo, en 2019 lanzó su álbum Ahora, que lo llevó a también tatuarse esa palabra en su mano derecha. El de ahora, pues que el álbum se llamaba Ahora, porque siento que el ahora, estés bien o estés mal siempre tienes que estar bendecido, agradecido. Cabe mencionar que en ese proyecto logró trabajar y colaborar con artistas colombianos, como Juane, Sebastián Yatra, Piso 21, Jessy Uribe y Maluma, con la canción Perdón. Para el año 2020, con su álbum Ayayay, Cristian llegó totalmente renovado y con unas cuantas rayitas más al tigre. Pues para ese año en particular, el cantante fue convocado como coach de La Voz México, donde conoció a Belinda causando una revolución en el artista, ya que para esa época su cara estaba intacta, pues no tenía ningún tatuaje puesto. Y aunque muchos creían imposible que surja algo entre ambos, para agosto del mismo año, el cantante oficializó su romance con la Beli. Y al parecer fue para el luz verde como para usar de lienzo su cara. Los primeros que le vimos en el rostro fue una flecha, la palabra Beli, en honor al amor de su vida y con el tiempo se tatuó el álbum de la española, de nombre Utopía. Beli es el amor de mi vida y la flecha. Lamentablemente, la relación llegó a su fin en febrero del 2022 y consigo también la eliminación definitiva de sus tatuajes. Pero eso dio paso a que no se los quitara, sino que los reemplazara por unos nuevos. Me tapé, tenía unos ojos aquí, me los tapé con unas alas e hice un diseño completo de pecho. De libertad. Fue así que para su nuevo sencillo denominado Ya No Somos Ni Seremos, nos presentó el reemplazo de esos tatuajes y algunos nuevos también. Pero ahí no acaba la cosa. Resulta que Nodal llegó a sorprendernos con su nuevo cambio de look en esta misma semana, donde fue severamente criticado por los internautas. Odio. Libre de eructos. Libre de eructos y de grosería. ¿Dicen? Vamos a ver si se cumple. Ánimo, un invitado muy especial. Algunos decían que Christian se había convertido en una mezcla de distintos artistas y otros lo tacharon de imitar a algunos cantantes en específico, como J Balvin, Maluma, Edwin Cass, Nathanael Cano y Bad Bunny. Pero por si fuese eso poco, nuevamente nos regaló el deleite de disfrutar la obra de arte en la que se está convirtiendo, porque no podemos desmeritar el trabajo que se encuentra siendo Nodal por crear un nuevo personaje, totalmente auténtico y digno de admirar. Como pólvora, por esta mañana corrían rumores que se había pintado la cara con banderines. Sin embargo, el mismo confirmó que decidió darle vida y significado a esas líneas que atravesaban su nariz y la mitad de su rostro, siendo este uno de sus diseños más vistosos, pues además tiene diferentes colores como el rojo. Lo cierto es que para todo esto, Christian tiene una justificación y es la siguiente. A la gente se le olvida que soy humano y que tengo 23 años y que estoy... Y aunque dicho sea de paso, es el cuerpo de Nodal y puede hacer con él lo que desee, así como muchos artistas deciden experimentar con el suyo con las cirugías, el artista no se ha escapado de los memes. Aquí veremos algunos del buen repertorio. Pero como tu opinión es muy importante, déjanos saber abajo qué piensas sobre esta nueva tendencia que se encuentra imponiendo el galán del regional mexicano. Ah, pero espérense, Christian podrá imponer moda, pero aquí la número uno en llevarse ese puesto es nada más y nada menos que Belinda. Yo no la veo competencia, es totalmente diferente a mí. Ella, por ejemplo, no impone moda, es una niña, bueno, pues es una actriz y pues es, o sea... Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar. Comparte tu opinión con nosotros, trabajamos para traerte solo exclusivas.